Gracias. Algunos de estos son mudos como en el caso de los músicos que iremos después bastantes de ellos son ciegos pero todos no, después se demuestra Claro, este tipo de pintura es una pintura más próxima a la pintura japonesa donde la perspectiva no se trata igual que aquí pero aún así se van a sorprender en un momento Y si estas personas, aparte de hacer esto no son competentes en casi nada ¿saben hacer algunas otras cosas? Gracias. 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 Gracias.